Acaba de renunciar el abogado Roberto Rivas, el abogado que el fiscal tuvo desde los inicios de esta causa a principios de año en la que está imputado y por la cual se iba a presentar este día viernes luego de siete llamados indagatorios a los que había faltado durante todo el año. Lo cierto es que Rivas presentó hoy a primera hora su renuncia ante el juez Ramos Padilla. Ahora se aseguran que fue de común acuerdo con el fiscal Carlos Storneli, quien rápidamente ya decidió un nuevo abogado defensor. Su nombre es Juan Martín Cerolini. Cerolini es un reconocido penalista que fue incluso abogado defensor de otros imputados en esta causa y que ahora está presentando su asunción en el cargo como abogado del fiscal Carlos Storneli, pero que la indagatoria, como te decía, que iba a ser este viernes se reprogramó en función de este cambio de defensa y su indagatoria va a ser el día 29 de este mes. Así que cambios en la fecha, cambios de la defensa del fiscal Carlos Storneli a muy pocas horas, a muy pocos días de prestar por primera vez declaración indagatoria como imputado en los tribunales federales de Dolores. Bueno, Cerolini...